Bienvenidos a Óbidos, una preciosa villa medieval que a mí personalmente me robó el corazón por sus calles estrechas y empedradas, sus casitas llenas de color, su espectacular muralla y su imponente castillo. ¿Queréis saber un poco más? Después de la intro. La preciosa villa de Óbidos se encuentra en el centro de Portugal, a pocos kilómetros de la costa, y es un destino turístico por derecho propio. Su historia es increíble, ya que este pueblecito fue un regalo del rey Dinis a su prometida Isabel de Aragón en su día de bodas. Su impresionante muralla de 1.550 metros rodea el casco histórico por completo. Además, se puede recorrer a pie. Música 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 Penetrar por alguna de sus puertas de acceso es hacer un viaje en el tiempo. Yo os recomiendo que lo hagáis por la Porta de Avila, la entrada principal a Óbidos con un revestimiento interior de azulejos magnífico que además nos conduce directamente a su calle principal, la Rúa de Edita. Esta calle es especialmente bonita, flanqueada por fachadas multicolor y con un empedrado de piedra. Además concentra gran parte de la vida de la villa, gracias a la gran cantidad de restaurantes, cafeterías y tiendas de recuerdo que se ubican a ambos lados de la calle. Muy cerca nos encontramos también con la iglesia de Santa María, en la que Alfonso V contrajo Nupcias con su prima Isabel. Lo curioso es que la novia tenía 8 años y el novio tan solo 10. Al final de esta calle nos encontramos con otro de los sitios emblemáticos de la ciudad, el Castillo de Óbidos. Es una fortaleza impresionante que se puede disfrutar desde la plaza que hay justo delante o desde lo alto de la muralla gracias a un acceso de escaleras. Sin embargo, si queremos entrar a conocerla, tendrá que ser como clientes, ya que hoy en día tiene uso como pousada. Además, es uno de los edificios más reconocibles desde el exterior de la muralla, ya que se encuentra en el punto más elevado de la villa. Otro lugar que no os podéis perder es su acueducto. Yo me lo encontré por casualidad dando un paseo mañanero y me pareció una construcción absolutamente espectacular. Pero si queréis disfrutar de Óbidos de verdad, yo os recomiendo recorrerlo a primera hora de la mañana. Uno de los pocos momentos del día en los que se encuentra totalmente vacía y la luz es perfecta para tomar fotos y vídeos. A mí es un plan que me encanta. Una buena carrera mañanera siempre me brinda la oportunidad, no solo de tener la ciudad para mí solito, sino de conocer algunos de los sitios que no se ven en los recorridos habituales, como el camino que flanquea el exterior de la muralla. ¡Gracias! 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 A pesar de todo lo que tiene por conocer, Óbidos es un pueblo pequeñito, y unas pocas horas son suficientes para visitar la mayoría de sus atractivos turísticos. Muchos os preguntaréis, ¿merece la pena pasar más de una noche? ¿Mi opinión? ¡Absolutamente! El entorno de la villa nos ofrece algunos lugares que yo calificaría de imprescindibles si queréis completar vuestra visita. Uno de ellos es el paseo de pasarelas de madera de Fod de Arello, sobre un acantilado con unas vistas increíbles al océano Atlántico. Disfrutar del atardecer en este lugar mientras dábamos un paseo fue la guinda perfecta para completar un gran día. Además, para llegar hasta aquí tenemos que atravesar la Laguna de Óbidos, donde podemos hacer una parada para ver a la gente disfrutando de algunos deportes acuáticos. Otro de los sitios de interés en el entorno de Óbidos son los jardines de Budaedén, a tan solo 14 kilómetros de nosotros. Esta fue una de las visitas que más nos gustó de todo el viaje a Portugal, tanto que he decidido dedicarle un vídeo en exclusiva a este lugar. Por ahora solo os diré que con toda probabilidad es uno de los jardines más espectaculares que he visitado en toda mi vida y que merece muchísimo la pena dedicar una mañana a hacer una visita a este fascinante lugar. En cuanto al alojamiento, acertamos de lleno. Nosotros nos decantamos por una casita preciosa a las afueras del casco histórico pero pegada a la muralla. Aparte de bonita, esto nos permitió ver como era un alojamiento típico de Óbidos por dentro. Además, la habitación en la que nos quedamos era enorme y muy cómoda. Teníamos el desayuno incluido y hasta sitio reservado para aparcar en la puerta. Os dejo el link de este lugar en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En cuanto a la comida, este fue quizás uno de los apartados que menos me convenció. Estoy seguro que en el pueblo hay restaurantes excelentes para degustar especialidades locales. Sin embargo, siento decir que nosotros no tuvimos la suerte de encontrarlos, a pesar de dejarnos recomendar por ciertas páginas de opinión. Por cierto, nosotros viajamos en la primera semana de septiembre y la verdad es que fue todo un acierto. El tiempo fue excelente y aunque había ambiente, no estaba colapsado por el turismo como ocurre en los meses centrales del verano, según nos comentaron. En resumen, Óbidos es un pueblo lleno de encanto. Penetrar sus impresionantes murallas, recorrer sus callecitas y conocer su entorno bien justifican una visita a esta pequeña vía medieval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!